hola qué tal bienvenidas y bienvenidos sean todos a mi hogar en el día de hoy como siempre doy las gracias a dios y a cada uno de ustedes por darle play a este vídeo espero que se encuentren súper bien y en el día de hoy voy a estar decorando la sala y en esta ocasión voy a estar utilizando el color verde ese verde pastel verde manzana como le dicen y voy a estar agregando un poquito de amarillo porque entiendo que esa decoración se ve muy bonita el verde con amarillo así es que si usted está por primera vez en el canal y no se ha suscrito le invito a que lo haga y permanezca ahí hasta el final del vídeo y ya yo tenía las cortinas montadas miren estuve colocando en dos tonos verdes quise poner esa estampada que me pareció muy hermosa la tenía guardada por ahí y tenía mucho tiempo pero le daba uso quise sacarla y díganme usted me parece que se ve muy bien también he puesto una alfombra verde tenía esa alfombra guardada y quise darle uso también verde que te quiero verde esto va a estar verde por todos los lados ahora vamos a colocar los cojines a los dos sofás en la misma combinación del amarillo con verde este vídeo mis chicas hace un mes y algo que yo lo había grabado y no había podido subirlo ahora en esta mesita de la esquina vamos a estar colocando esta botella que bastante grande y vamos a colocar estas ramas hermosas amarilla estas ramas a mí particularmente me encantan están bien hermosas mis chicas no quise colocarle mucha quise dejarla la botella así con pocas ramas que me parece que se ve muy hermoso así además la boquilla de la botella es muy pequeña no podía ponerle más también la parte de abajo de la mesita vamos a colocar esta bandeja con espejo y vamos a colocar a la bandeja este el pollito en amarillo que está hermoso también y vamos a estar dejando la así bien sencillita y en nuestra mesa de centro vamos a colocar este florero vamos a colocar esas hermosas rosas que yo estuve haciendo la estuve pegando todas estas rosas muchas rosas en una bola de hielo seco estuve colocando la una por una y miren hermoso hermoso me quedo vamos a colocar también esta bandeja que también fue una manualidad que estuvimos haciendo en el canal vamos a colocar esos hermosos candelabro en cristal que son uno de mis favoritos vamos a colocar unas velitas en color amarillo y vamos a colocar también este jarrón transparente vamos a colocarle estos limones vamos a introducirlo a nuestro jarrón y también vamos a colocar este conejito amarillo en esta pared estaré colocando esta corona que la estuvimos haciendo aquí en el canal y así mis chicas ha quedado nuestra decoración hermosa a mí me ha encantado el resultado está sencilla pero se ve bien delicada de verdad que sí no sé si ustedes puedan apreciar pero desde aquí miren se ve hermosa hermosa espero que haya sido de su agrado y que cada una de las ideas les sean útil y esto ha sido todo por el día de hoy esperando que haya sido de su agrado y si es así regálame una manito arriba y comparta con sus amigos nos vemos en un próximo vídeo dios les bendiga y